Tercer capítulo de la economía analizada por los saltermundistas. Hoy, propuesta de soluciones. Sus ideas fueron siempre desdeñadas por la ortodoxia económica mundial. Y ahora, con todos los gurús en desbandada, fracasados sus vaticinios y sus ideas, escuchamos las sugerencias de los que creen que otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Otro mundo es posible. Detrás del lema, el movimiento crítico con la globalización neoliberal presenta propuestas concretas. Estas son algunas. Un impuesto sobre las transacciones financieras. En el mundo se mueven al día 2 billones de dólares. Casi dos veces la riqueza de España. Pues un 0,1% serían al día millones de dólares que permitirían en muy poquísimos días, por ejemplo, financiar la lucha contra el hambre en el mundo. La prohibición de los paraísos fiscales, donde según estos movimientos, se esconde una cuarta parte de la riqueza mundial. En los últimos 10 años, las empresas españolas habían sacado 6.000 millones de euros hacia paraísos fiscales. Que el gobierno de España prohíba que las entidades de crédito abran ningún tipo de filiales a los paraísos fiscales y, sobre todo, que operen con los paraísos fiscales. Más control de los mercados. Que el sector público recupere protagonismo en la economía. ¿Qué quiere esto decir? Yendo al tema financiero que nos ocupa. Es necesario recuperar una banca pública que, digamos, haga las funciones que en estos momentos la banca privada no está haciendo. Más inversión pública para crear empleo. Abandonar el límite del 3% para el déficit público impuesto por el Pacto de Estabilidad Europeo. Yo creo que el Pacto de Estabilidad hoy tiene que flexibilizarse enormemente. Es un obstáculo para la recuperación de Europa. Una renta básica de ciudadanía a partir de una reforma del IRPF. Unos 600 euros para todos los bolsillos. Podría incrementar la libertad de buena parte de la población, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un joven que tiene un contrato de 800-900 euros con una renta básica no se vería obligado a decir que sí ante situaciones laborales que quisiera decir que no. Los ricos, en una buena forma de financiar la renta básica, saldrían perdiendo. Porque aunque la recibirían, para financiarla tendrían que pagar más.